Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sá, 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 que tu sá, que tu sá, tu me afro lé Mesa que más aplauda así, mesa que más aplauda no, meta que más aplauda le mando, le mando a la niña 位置 que más aplauda si, sala que más aplauda no, meta que más aplauda le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yakusa, yakusa Y los doctores Y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contactores, y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los juniors, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Tú me aplaudes, que tú me aplaudes Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa Los de Río Medio, Sa, Sa Buenavista, Sa, Sa Maniobrista, Sa, Sa Quinta etapa, Sa, Sa Medano del Perro, Sa, Sa La Veintiuno, Sa, Sa La Cuauhtémoc, Sa, Sa Colonia Centro, Sa, Sa Zaragoza, Sa, Sa La Huaca, Sa, Sa Costa de Oro, Sa, Sa Costa Verde, Sa, Sa El Virginia, Sa, Sa El Reforma, Sa, Sa Mocambo, Sa, Sa Boca del Río, Sa, Sa El Manantial, Sa, Sa La Carranza, Sa, Sa Y todo el mundo, Sa, Sa, Sa Sa, Sa, Sa Yacusa, Yacusa Y los de Tabasco, Sa, Sa Los poblanos, Sa, Sa Los Chilangos, Sa, Sa De Durango, Sa, Sa De Sonora, Sa, Sa Sinaloa, Sa, Sa Y todo el mundo, Sa, Sa, Sa Sa, Sa, Sa Yacusa, Yacusa Y los de Acapulco, Sa, Sa Guadalajara, Sa, Sa Guanacuato, Sa, Sa Nuevo León, Sa, Sa Tijuana, Sa, Sa Reynosa, Sa, Sa Y los de Tepito, Sa, Sa, Sa Yacusa, Yacusa Los de Jalapa, Sa, Sa Orizaba, Sa, Sa Los de Córdoba, Sa, Sa Sa, Sa Ciudad Mendoza, Sa, Sa Alvarado, Sa, Sa Ciudad Cartel, Sa, Sa Y los carochos, Sa, Sa, Sa Yacusa, Yacusa El Irapuato, Sa, Sa El Monarca, Sa, Sa El Monterrey, Sa, Sa El Necaxa, Sa, Sa El Toluca, Sa, Sa El Cruz Azul, Sa, Sa Los Pumas, Sa, Sa Las Chivas, Sa, Sa El América, que chilla a su madre Arriba los tiburones Sa, Sa, Sa Yacusa, Yacusa Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Le mando, le mando, le mando A la niña Mesa que amasa aplauda Mesa que amasa aplauda Mesa que amasa aplauda Le mando, le mando, le mando A la niña Mesa que amasa aplauda Mesa que amasa aplauda Mesa que amasa aplauda Le mando, le mando, le mando A la niña